Presiona Play para empezar Presiona una insignia para prepararte para una aventura Si quieres comenzar un nuevo juego, presiona una nueva insignia ¡Pao Patrol al Air Patroller! ¡Todos los Cachorros a cubierta! ¡Bienvenidos al Sea Patroller! ¡Cachorros! ¿Están listos para sumergirse al rescate en sus nuevos trajes Sea Patrol? ¿Listo para salpicar? Presiona un Cachorro para empezar ¡Marshall! Rubble Sky Zuma Chase Rocky Chase ¡Woohoo! Presiona Play para comenzar Presiona Play para comenzar ¡Vamos y salvemos el día! Los Sea Patrol van en camino Chase se hará cargo ¡Vaya forma de salpicar! ¡Ups! ¡Traigan los bocadillos! ¡Cuidado! 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 ¡Traigan los bocadillos! ¡Ups logging salp穿 ¡Woohoo! ¡Ups! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Piebre! ¡Giro de lado! ¡Cachorro policía! ¡Cobra paso! ¡Asombroso nado! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Eso es genial! ¡Aumente de velocidad! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Traigan los bocadillos! ¡Vaya forma de salpicar! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Aso es tronzonado! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Useo Dinamita! ¡Cuidado! ¡Traigan los bocadillos! ¡Perfecto! ¡Useo Dinamita! ¡Ups! ¡Traigan los bocadillos! ¡Asobrosa velocidad! ¡Vaya forma de salpicar! ¡Eso es genial! ¡Giro en 360! ¡Ups! ¡Traigan los bocadillos! ¡Useo Dinamita! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya forma de salpicar! ¡Todo me gusta! ¡Asombrosa velocidad! ¡Traigan los bocadillos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Ups! ¡Traigan los bocadillos! ¡Asombroso! ¡Buen buceo! ¿Ya has encontrado? ¡Juguete! ¡Asombroso buceo! Encontraste los juguetes y ahora Chase puede guiar a los delfines bebé de vuelta con su papá ¡Buenos movimientos Chase! ¡Zip at roll! ¡Entra en acción! ¡Erije otro cachorro para sometirte al rescate! ¡Presiona un cachorro! ¡Presiona play para comenzar! ¡Presiona play para comenzar! ¡Vamos y salvemos el día! ¡Los Zip at roll van en camino! ¡Listos para la acción! ¡Buen trabajo! ¡Ups! ¡Traigan los bocadillos! ¡Vaya forma de zapillar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Traigan los bocadillos! ¡Ups! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Traigan los bocadillos! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Traigan los bocadillos! ¡Ups! ¡Bien! ¡Giro de lado! ¡Ups! ¡Traigan los bocadillos! ¡Buceo dinamita! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Traigan los bocadillos! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Ups! ¡Cuidado! 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 ¡Ups! ¡Asombroso nado! ¡Traigan los bocadillos! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Ups! ¡Traigan los bocadillos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Traigan los bocadillos! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Aumento de velocidad! ¡Bien! ¡Giro en 360! ¡Ven y dado! ¡Traigan los bocadillos! ¡Buen trabajo! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ups! ¡Bien! ¡Traigan los bocadillos! ¡Cuidado! ¡Asombrosa de los bocadillos! ¡Traigan los bocadillos! ¡Asombroso! ¡Buen buceo! ¿Ya has encontrado? ¡Juguete! ¡Asombroso buceo! Encontraste los juguetes y ahora Chase puede guiar a los delfines bebé de vuelta con su papá ¡Buenos movimientos Chase! ¡Zip at roll! ¡Entrena!